Viene muy lindo color, la mariposa Liliana. Y le encantó la mañana, la cereza tiene pulgón. Perfume tiene la flor, mi sello la fuente pura. El campo tiene un lugar, el viento cancione suave. Dulce golpeó la sangre, yo solo tengo amargura. Tiene grisas el día, flores silvestres el suelo. Y pura saquí del cielo, descubre la patria mía. Tiene mucha melodía, los canto si no cansares. Y calco aquí en los mares, después de los agilones. Todo tiene ilusiones, yo solo tengo pesares. Entre su fleco la aurora, tiene mil encantos fresos. Y dulzura tiene los besos de las mujeres que se adoran. Y dulzura tiene mil encantos fresos. La noche tiene grandeza Que en su cuerpo no se estampa Dultura tiene la panza No solo tengo tristeza No solo tengo tristeza